El laboratorio de polvo cósmico es un experimento que hemos desarrollado en el Instituto de Astrofísica de la Lucía, donde estudiamos la interacción de la luz con nubes de polvo que se supone que están en distintas atmósferas del planeta del sistema solar o discos de polvo o relógas de estrella. En este proyecto lo que vamos a hacer es intentar detectar el virus sobre distintos tipos de superficie. En particular en este laboratorio lo que vamos a estudiar es intentar ver mediante técnicas polarimétricas detectar si se ha depositado el virus sobre distintos tipos de superficie. La ventaja de tenemos al entrar en este proyecto es que la técnica que vamos a utilizar para la caracterización del virus la tenemos desarrollando y mejorando desde hace más de 20 años, con lo cual la perigua está en ciertas condiciones para trabajar directamente con este tipo de puestas. Este es un proyecto interdisciplinar que cuenta con distintos equipos, entre ellos contamos con expertos en estudios de virus y epidemias, expertos clínicos. Vamos a trabajar con virus desactivados que no son contagiosos, aunque así tenemos que cumplir una serie de condiciones de seguridad. Se están definiendo unos protocolos muy exitos para el tratamiento de las distintas nuestras con las que vamos a trabajar. El objetivo final sería hacer un prototipo de dispositivo que nos permita detectar el virus sobre distintos tipos de superficie, pero ese es un objetivo a muy largo plazo. Primero vamos a ver si realmente va a darlo a detectarlo y una vez que se detecte diseñar ese instrumento que nos permitiría localizar el virus sobre distintos superficies.